Hace unos días se celebró en el campus de la Universidad de Barcelona el concurso Bartalent Lab en el que han participado representantes de las islas. El resultado para los concursantes canarios no ha podido ser mejor. Tres han alcanzado la final y uno de ellos ha sido nombrado mejor barman del año. Nos lo cuenta Pedro Cubiles. Sí, ¿qué tal? Buenos días, canarias. Estamos en el Hotel Escuela de Santa Brígida, en la isla de Gran Canaria. De este lugar han salido nada más y nada menos que tres de los nueve finalistas del último concurso Bartalent Lab. De entre nada más y nada menos también que 14.000 participantes. Estos tres que vienen en sus imágenes, estos tres barman, porque ya hay que considerarlos como barman, han salido de una selección de 14.000 personas. Estamos en el aula de coctelería del Hotel Escuela de Santa Brígida y ellos van a ir trabajando en los cócteles que les han hecho ganadores. Y nosotros vamos a conocer más detalles sobre el concurso y sobre su ganador. Con nosotros, Juan Arraes Ortega. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Claro, buenos días. Acércate un poquito, que estamos un poquito lejos. Buenos días. Bueno, enhorabuena, primero que nada. Gracias. Gran experiencia, ¿no? No es la primera. No, no es la primera. Anteriormente había concursado en más concursos de coctelería, pero al 2012 lo había dejado, había recolgado la coctelera. Y estando estudiando aquí en Gran Canza, nuestro tutor, David Mauricio, nos habló de este evento, que era una oportunidad única para seguir aprendiendo. Bueno, estamos viendo a Alexis Mancebo y Gara Valido, que son los finalistas de entre esas 14.000 personas. ¿Concretamente en qué consiste el concurso? Pues concretamente consiste un poco de todo. Está compuesto en dos partes. La primera sería el montaje de mesa desde cero, nos dan una minuta, en la cual a raíz de ese menú hay que montar la mesa. Luego sería atención al cliente, recibirlos y sentarlos. Y después sería la toma de la comanda. Y la segunda parte sería la misología. Teníamos que crear un corte con los productos de Royal Bliss para poder después hacer un maridaje con unas tapas ya previamente elegidas. Bueno, pues si te parece, enséñanos con qué fue tu alternativa, tu opción o lo que presentaste al concurso. ¿Con qué ganaste el concurso? A ver, cuéntame. Bueno, lo mío fue un poquito extraño porque yo aposté por un combinado sin alcohol. Yo soy consumidor de bebidas no alcohólicas, no consumo alcohol. Entonces, la idea mía era potenciar a aquellos clientes que no consumen alcohol y demostrarles que existe un abanico de posibilidades más allá de un simple refresco o un zumo. La idea era crear un gin tonic sin alcohol con una esencia de aroma de ginebra. Primero que nada, vamos a enfriar el vaso, que es muy importante en el mundo de la costería, que esté bien frío. Luego la idea sería coger frutas del bosque para previamente macerarlas con un poquito de esencia de ginebra sin alcohol. Le añadimos unos 5 centilitros de esencia de ginebra sin alcohol. Se percibe un aroma alcohólica, pero es más bien psicológico. Realmente es el aroma a ginebra, pero realmente alcohol en sí no tiene. Entonces, ahora voy a proceder a macerar con un poquito de hielo los frutos del bosque. Ahora esto lo vertemos en el vaso, pero previamente voy a quitar el líquido sobrante. Me ayudaré de un colador. Aquí tenemos el aroma a ginebra con frutos del bosque conseguido. Y ahora lo terminaré con un Royal Bliss de Berries, que es una bebida, le llaman la tónica, la tónica que no es tónica. Es una tónica sin quinina, de frutos del bosque, pero con un sabor a frutos de hueso, como puede ser el albaricoque. Bueno, ese es el último toque antes de hacer el cóctel terminado. Sería el penúltimo toque, hay tanta sorpresa. La llevan muy despacito para que no pierda el carbónico. Es muy importante que el míser esté bien frío, porque al estar bien frío lo que conseguimos es que el gas no se separe del líquido con tanta facilidad. ¿Y cuál es esa sorpresa que nos tiene...? Un poquito de lima. ¿Por qué elegí la lima? Porque como era un maridaje, pues el cítrico lo que hace es limpiar el paladar. Bueno, pues ya abrimos, ponemos el último toque, la sorpresita, y ya estaría listo para consumir o para testar, ¿no? Sí, ahora solamente faltaría lo que es la decoración y mezclarlo para que los aromas suban. La decoración sería una rodilla de fresa, una de mora y una de frambuesa, y terminaríamos con un tuite de naranja. Pues muy bien. Y ahora sí, el último paso, lo que nos quedaría era, muy despacito para no perder el carbónico... Una pequeña mezcla. Mezclarlo. Y ya está listo para que el cliente lo pueda consumir. Bueno, pues con ese cóctel, Juana Raves, muchas gracias por atendernos, buenos días, felicidades por el premio. Gracias a ustedes. Y que lo pases muy bien en Roma. Gracias, seguro. Gracias. Juana ha ganado con ese cóctel, aparte del prestigio del concurso, pues un viaje, un merecido viaje a Roma. Así se trabaja en el Hotel Escuela de Santa Brígida, en Gran Canaria, y recuerden, próxima parada, Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife, el 26 de febrero, de las 9 y la 1, Masterclass de David Ríos, mejor barman del mundo, en 2013.